Música Para todos ustedes que siguen este espacio con la iglesia día a día a través de Apacivol, canal 4, mi saludo muy cordial y mi agradecimiento. En este jueves el evangelio nos habla de Juan el Bautista, Jesús está sosteniendo un diálogo que tiene más características de discusión con algunos judíos, reclamándoles su incredulidad, el rechazo abierto y pertinaz al mensaje a la voz de los profetas y habla de Juan el Bautista. ¿Y qué dice Jesús de Juan el Bautista? Que vino a dar testimonio, vino a dar testimonio de la luz, vino a dar testimonio de la verdad y aún así el pueblo no lo acogió, el pueblo lo rechazó. Siempre hubo como esa dureza de corazón, esa cerrazón de corazón, de manera que el pueblo no escuchó con agrado la voz de ese gran profeta de Juan el Bautista y sabemos cuál es el final de la vida de Juan el Bautista. Termina siendo decapitado, muere dando testimonio y confesión de la verdad. El evangelio de hoy nos recuerda, concretamente hermano, la realidad del testimonio. El magisterio de los últimos años, el magisterio de la iglesia, viene insistiendo mucho en la necesidad del testimonio, concretamente dándole todo el mérito al testimonio a la tarea de la evangelización. La evangelización implica fundamentalmente dar testimonio, es la mejor predicación, diría el Papa Pablo VI. Una vida intachable, una vida que sepa evangelio, una vida que esté reflejando y que esté expresando la verdad contenida en el evangelio, se convierte en la mejor catequesis, en la mejor predicación. Porque muchas veces consideramos o llegamos a pensar que la evangelización se realiza a través de palabras, que la evangelización se realiza a través de escritos, de periódicos, de revistas, que ayuden con esta tarea de la formación cristiana y de la propagación del evangelio. Y naturalmente que todas estas herramientas, las redes sociales, que son una gran ayuda, una gran herramienta para la tarea de la evangelización, todo esto tiene mucha importancia en esa tarea de anunciar, en esta tarea de predicar y de testimoniar, pero nada se compara con el testimonio de vida. De ahí que Jesús, como lo escuchamos semanas atrás, en el evangelio hablaba de la luz y de la sal. Y Jesús decía, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, como una manera de decir, tienen que brillar por su testimonio. Y así, precisamente, lo dice Jesús también en esta misma parte del evangelio. Brilla así su luz delante de los hombres para que ellos vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Mis amigos, el testimonio, eso tengámoslo muy en cuenta, es el mejor servicio que podemos prestarle al Señor y la mejor manera de vivir nuestra condición bautismal. No existe mejor manera, mejor herramienta, mejor pedagogía a la hora de anunciar, de transmitir la verdad y de transmitir el evangelio, que dando un buen testimonio, que siendo coherentes. Que al Señor a todos, por lo tanto, nos ayude en este propósito. Bendiciones y un buen día para todos.